Bueno, ya sabéis que ayer conseguimos la armadura de Thor Me falta simplemente la capa, creo Me falta la capa solamente, creo Eh... llevo toda la armadura y tal, bien Hoy me he ido Hago cosas de... Eh... o sea, lo que estoy haciendo, para que lo sepáis, ¿vale? Lo que estoy haciendo es por la mañana Cuando me levanto y tal y tengo un ratito Muchas gracias Me hago lo que viene siendo la riqueza de cada... Bueno, aquí están mis fotos del unicornio Que no les da like nadie, que asco de gente Eh... bueno Lo que hago es Me meto en una zona y cojo toda la riqueza ¿Vale? Cojo toda la riqueza, pero dejo los puntos azules estos Que son las millones secundarias Las dejo, las riquezas buenas, eh Pero lo azul lo dejo, ¿vale? Los eventos de mundo los dejo para que luego los hagamos Tengo un templario aquí, por cierto Entonces, bueno, en fin, que no estáis perdiendo nada de contenido Simplemente voy y cojo cofres Y en los cofres hay Lingotes, armaduras, armas Bien Eh... ¿Para qué? Para no tener que hacerlo en directo Porque esto es farmear y no me apetece Entonces Esta zona la he limpiado ya He hecho toda la riqueza, ¿vale? Me queda hacer esta Me queda hacer esta también Esta... Pero bueno, en fin Entonces, ¿qué he conseguido? Esto, mirad Esta capa Capa de Magister Que mirad que guapa está Es negra Está esta que es blanca Esta que es la que llevábamos Y esta que es negra Está bastante chula, ¿vale? Y... Mirad Espada a dos manos, chavales ¡Gracias! El Awakening del Warriors Que guapo es Kyrie En fin Espadote Y encima Del oso Del oso, gente A ver si conseguimos otro Lo puedo poner a dos manos El vídeo ese que vimos Era un tío Que tenía Un segundo Era un tío que tenía Que tenía doble espada, ¿no? Quiero recordar Doble espada Dos manos Necesito un talento A ver si lo encuentro No lo sé Tiene que estar en algún lado Pero el tío tenía doble espada, tío Tenía doble espada Y yo la quiero Voy a hacer esto un poquito más pequeño, gente Y... Y nada Vamos a darle Si os parece bien, ¿vale? ¿Cómo mola la armadura? Si es la de Thor La conseguí ayer Nos costó un poquito Pero vamos El casco está para mí Se también ¡Destro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Puta! Muchas gracias, Destro Muchas gracias, tío Muchísimas gracias, hombre Muchas gracias, chicos A ver Lo he dicho, gente Luego Tengo Habilidades Porque consigues Haciendo exploración y tal Te dan habilidades Tengo siete puntos Así que Como ya sabéis Me estoy subiendo el árbol entero ¿Ahí en internet Se podrá ver el árbol este? Porque no creo que sea aleatorio, ¿no? ¿El árbol? No creo que sea aleatorio Imagino yo que Aleatorio no creo que sea Imagino que estará por internet Para buscar la build y eso Entonces estaría interesante verlo Yo tengo una página Para ver el árbol Pues igual luego lo miro, tío Bueno Vamos a hacer cosas Venga Me voy a poner Puntos Aquí Daño crítico Esto va abajo Ataque pesado Es esto, ¿no? Escudo pesado La senda del oso Empujón en carrera Vida ¿Y a dónde puedo ir? ¿Y a dónde puedo ir? Gente Cojo el martillo Voy por aquí Vida Ojo ¡Oh! 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 ¿Cómo tengo tanta suerte? Las he visto He visto dos espadas cruzadas Dos martillos He dicho Ya está Vale, no me pase la página Ya no hace falta Let's go Eh Hacemos un reinicio de habilidades Y pongo eso Porque además Mira dónde está Si me voy a la izquierda Lo pillo rápido Vale Tengo 83 puntos Gente Daño a ataque Ataqueo 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 Ah, ya soy 40 Ah, sí Soy 40 Sí, sí Sí, soy 40 Sirsa Gracias Por avisar Por, o sea Por Gracias Sí, gracias por preguntar Soy 40 Sí Vale Daño a ataque pesado El pisotón La vida Vamos a seguir yendo a oso ¿Vale? Senda del oso Vale Senda del oso Y nos vamos a Eh Cuerpo a cuerpo Resistencia Cuerpo a cuerpo Daño a ataque ligero Senda del oso Otra vez Cambio de arma De mano Esto es importante Daño a ataque pesado Daño a actitudes Salud Mejora de adrenalina Cuerpo a cuerpo Resistencia Cuerpo a cuerpo Y ahora Eh Oso Temple Temple del berserker Espada grande Supongo que es para espadón ¿No? Para el arma que tengo ahora ¿Verdad? Imagino yo Vaya No estoy seguro Pero Espada grande Eh Daño a actitudes Daño a actitudes Daño crítico Martillo hay que ponerlo Sí o sí Porque no puedo hacer otra cosa Pero bueno Me puedo poner una espada Y un martillo ¿Sabes? Salud Daño a cuerpo Daño a ataque pesado Daño crítico Oso otra vez Y ahí está El talento Ya podemos usar Doble arma Dos manos Buah Va a ser la polla esto Vida Y de momento Creo que me voy a quedar aquí Tengo 51 Ahora gente Tenemos Puñalada trapera Reconocimiento sigiloso El roce con la muerte Hay que pillar esto Sí o sí Aturdimiento Evasión Daño a asesinato Daño a actitudes Vida Probabilidad de crítico Cuerpo a cuerpo Roce con la muerte Cuerpo a cuerpo también Y el cuervo nada El cuervo se queda ahí Vale Nice Habría que escoger La siguiente A donde ir Yo creo que me voy a ir Os parece si Que os O sea Que haríamos Con los 43 puntos Me los pongo por aquí Que conocemos Y hay cosas que necesito Como la adrenalina El ataque perfecto Y hay mucho oso O nos vamos Vamos a intentar descubrir Por aquí A ver que encontramos Descubrimos Descubrimos Vale Aturdimiento Daño a actitudes Vale Ahí hay un oso El arco ligero Que este está muy bien Para el arco del oso Lo voy a poner Daño de ataque pesado Lo voy a poner también La senda del oso Que está aquí Que además me da Cuerpo a cuerpo El fuego no le quiero Vale Perfecto Muchas gracias Cuerpo a cuerpo Si voy a decarrir Al G2 Terror Después de un remata Aturdidor Los enemigos débiles Cercanos Podrían acobardarse Y se van O simplemente se acojonan Ah te dejan de pegar Vale Bien Terror Oso A distancia No vamos a ir por aquí Sino que voy a ir Para arriba Fuego Ojo Estamos llegando al límite Hemos llegado al límite Creo que hemos llegado Al límite De la zona de arriba Gente Mira Ya no hay más Ahí por aquí A la derecha Vale Tenemos aquí Cremación en el campo Los enemigos que mueran Por uno o dos ataques Con fuego Seguirán ardiendo Y infligirán daño A otros enemigos cercanos Vale Tenemos uno del oso también Venga Sigilo Resistencia ligero Resistencia al fuego Oso Cremación Ataque pesado Vida Cuerpo a cuerpo Otro de vida Que hay por aquí Daño ataque ligero Aturdimiento ¿Esto qué es? Incapacitación marcial Vale Resistencia ¿Y esto qué es? Empujón Ok Vale Pues voy a ponerme esto de aquí Aturdimiento Otra del oso Incapacitación marcial Intenta realizar una incapacitación Sobre un enemigo desprevenido Con tu arma cuerpo a cuerpo Vale Daño crítico Espada grande Ole 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 Y aquí hay otro oso Y aquí hay otro oso Hacha Salud Mangual no me lo voy a poner Distancia Oso Y Anhelo de adrenalina Daño de ataque Hay otro oso aquí Creo que llego Y hay otro oso aquí También hay otro oso aquí Lluvia de flechas ¿Cuál me interesa más? ¿Cuál me interesa más? El daño de desvío Yo creo Cuerpo a cuerpo Vida Lo malo es que cojo arco Pero bueno Lo que es Daño de desvío Daño de ataque Y oso Vale Me voy para acá ahora Daño de actitudes Daño cuerpo a cuerpo Y ya la siguiente La pongo aquí gente Y descubrimos esta zona A ver que hay Buah chaval Vamos finísimos ahora Mira Uuuu 84 de poder Mirad que escudo he conseguido Del oso también O sea que puedo ir Espada a dos manos Muchas gracias Stitch Espada a dos manos Escudo Dios que guapo Como se cubre Mirad como se cubre Hasta el suelo Vale ¿Puedo ir así? ¿Puedo ir así? Madre mía Madre mía Niño Y puedo cambiar ¿No? Hasta luego caballero Uy A ver Puedo llevar este hacha Y pegar así Y luego Con la espada A la izquierda Puedo hacer esto ¿Vale? Y si lo pongo Al revés Puedo usar La espada Pegando Como antes Que me parece mejor Y El hacha A la izquierda Hace esto Que mola más Yo creo ¿No? Mejor hacha A la izquierda La espada Que espada ¿Verdad? Mola más esto Lo de correr Está guay Pero me gusta más esto Dios Se viene Bueno pues ya estamos listos Vamos bastante nice Muchas gracias Almendra Muchas gracias Martí Bravo Stitch Toda la gente se suscribe Muchísimas gracias gente Bueno También he conseguido Materiales Para mejorar Creo que voy a mejorar El casco de Thor Boom La espada esta Vamos a poner una runita A la espada Una de ataque Es que no tengo más runas Ah si mira Tengo una Una de ataque Ah coño Vamos al herrero A mejorar ¿No? Que me he olvidado tío Esto también Vale Ya tenemos dos piezas de plata El resto de bronce Vamos al herrero Buenas tardes Mejorame Mis cositas Me gustaría ver Tus artículos Vale Vamos a mejorar La La armadura de Thor Yo diría ¿No? Lo primero gente O la espada tío Que mejor O la armadura O la espada Yo creo que la espada Es que esta espada Es Jesucristo Pero claro La armadura La armadura Tengo dos piezas mejoradas Ya La espada Gente Dios 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 Madre mía Niño Vale La última mejora Ya es mítico Esto también lo puedo mejorar Pero prefiero la armadura Porque yo creo que sacaré Algo mejor que la cham A ver Botas Guanteletes Los guantes Y las botas También me da Madre mía ¿Cómo voy a ir? Chaval Voy a ir Vamos Ya no tengo más materiales Gente Vale Tengo que irme Nos vemos pronto Lucha bien Esto me aumentará el poder Imagino ¿No? 84 de poder Vale Mejorar No tengo materiales Vale Voy a meterle runa De crítico Y aquí de daño Eso es Aquí Vamos a meter Runa De Salud Tenemos Resistencia Al fuego Resistencia A los ligeros Resistencia Daño Ataque Cuerpo Cuerpo Lo puedo poner En armadura Resistencia Ligera Voy a poner Aquí Vale Yo creo Ya estamos Joder Como vamos Chaval Madre mía La virgen Pues ya estaría Gente Bueno Nos queda Hacer La vidente Que lo quedamos Ayer ahí Vale Nos queda Hacer La cabaña De la vidente Así que Venga Vamos a buscar Vamos a buscar Gente Un sitio Que asediar Esto es 130 220 90 160 20 Hostia Tengo que asediar Esto Tío Que está Son fáciles Estos son fáciles Ah no Ese no Este si Vale Vamos a asediar Este Voy con barco Para allá Si Tengo espacio De runa En la capa Pero no lo quiero Gastar ahí Esa capa No es Del oso Nos vamos Nos vamos Let's go Nos gusta mi barco Barquito de arcoíris De vikingos Con esto asustas un montón Porque claro Tú llegas a saquear una zona Con este barco Y la gente Se lo toma risa Dice Uy esto va a ser fáciles de matar Entonces no llaman ejército Ni llaman na Es una táctica Pero en realidad Luego cuando vean Cómo pego Ah flipa Pero niño Aún no podemos Hizar la vena A toda vena No es caldo de mar Entre vosotros Había una mujer Llamada Nal Que llegó a Vornburg En barco Sin previo aviso Y exigiendo reunirse Con el rey Sigvaldi El padre De Styrbjord No, este no es Esto no es saqueo ¿Verdad? No Es que a veces Te salen zonas Que saquear Pero no son Las que te dan suministros Qué bonito mi barco Coño ¿Cómo se llama el barco? Surcador de los cielos La noche llegó Y pasó Y Nal Seguía sentada A la orilla Del fiordo Absorta En sus canciones Y andaba piedras Con los chavales Y sonreír Era casi la tarde Vamos a dejarlo Aquí hay que remar Eibor Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Gente Vamos a ver ¿Soy bombos o qué? Venga, coño Ahora ¡Let's go! Que ganas tú De probar la espada ¡Hola! ¡Muere! No debemos bajar la guardia ¡Sea Psalm! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero... ¿Había bombas nucleares en esta época? ¡Qué co... Ahora un poema. Para Tony el Parris hijo de Manning. El que nunca se rinde ante ningún boss. Iluminado por los dientes del dios Kencro. Acompañado por una invalida y una ciega. Listos para cualquier denuncia. Parece... Escucha... Parece una historia de la mitología nórdica. Iluminado por los dientes del dios Necro. Y acompañado de una coja y una ciega. Es muy nórdico. ¡El legendario guerrero! ¡Vale! 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 ¡Legendario guerrero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Eso es lo que me mató, ¿no? ¡Es que explota esa mierda! Este es un legendario grupo de saqueo de los asuntos cariñositos. ¡Ah, qué ganas tengo de hacerlo en la vidente, gente! A ver qué es. No le doy, tío. Se ha levantado y le doy. ¡Va a acabar con estas cañas fornicas drones! ¡Mira! ¡Lostrones de guerra! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he visto! He estado dando vueltas sin parar Muchas gracias Cuando queráis He escuchado hoy un rumor De una web, gente Vamos, un artículo He leído un artículo de una web hoy De que posiblemente Había un rumor de que Cyberpun se retrasaba de nuevo Hasta 2021 Ya tiene que ser de coña Si ocurre O sea, si ocurre eso ya Vamos Échame una mano con esto Listo, gente Voy a coger el oro Y nos vamos ¿Vale? A la base Se supone que Voy a poder tener ya El... Este del evidente Que es lo que quiero ¿Dónde está el oro, tío? Abajo Listo Listo, chavales Vale, vámonos Pues ya está hecho Tío, me mola Mucho el casco Y me jode Porque se quita No sé por qué Vale, vámonos Saqué y todo hecho Una cosa menos ¿Cómo? 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 Te quiero beber ¿Dónde estará? El cuerpo Ah Sí El cuerpo Pensaba que estaba Bajo del suelo, tío Vale, voy a por el... Deusbult Deusbult ¿Qué? ¿Me ha dicho Thor? Me ha llamado Thor Fijaros qué fama Tengo ya, eh Torpe, torpe Te ha dicho No, me ha dicho Thor Eh, no voy con Heal, eh No sé yo Bueno, ahora sí Ahora también Vale Vale Ya tengo Heal Ven aquí, hijo de puta No, me ha dicho Me ha gustado, eh Esto no me interrumpe Dios, cómo pego, loco Serás pasto en el suelo No, me ha dicho Lo que está oculto Ataca con más fuerza Bastar, coña, yeah Este es un momento más Nadie lo recordará Nadie Ni tu nombre Ni el mío Todo termina igual ¿Sientes remordimiento? Lo único que lamento Es perder Ante alguien como tú Tu gloria Se desvanece Así, crack Que para el lobby 1800 de experiencia, gente ¿Cómo vamos aquí en la orden ya? Hostia, pues hemos matado A unos cuantos Eh, este templario Me sale de aquí 160 Marcar Vamos a por él ¿Dónde está? Aquí Se viene Voy a por el templario Voy a hacer la vidente Primero Templario Venga Bien Fin Vale, hay subida de nivel, ¿no? Tengo que ir, gente, hacia aquí. Daño crítico, sí o sí. Ataque pesado. Tengo que coger esto y todo esto hasta llegar al oso. ¡86 de poder! Se sube muy lento el poder en el juego, ¿eh? Se sube lentísimo. Voy a guardar. Que creo que no he guardado. Ah, no puedo. Vale, vale. Hostia, me he venido sin geal, ¿no, gente? No lo sé. Ah, por cierto, he puesto el parque del juego y he puesto los drivers de la 3080, gente. O sea, de la 2080. Que había drivers para el juego hoy. Ven, que empiece el baile. Bueno. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí vais, gilipollas. ¡Es quien os dije! Bueno. ¡Vamos! ¡Gracias! La hermosa moral Gine de la batalla La hermosa moral Gine de la batalla ¡Ve con cuidado! 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 ¡Ve con cuidado!